The original Dice Faló Este es el remix oficial Randy no está loca Una calentadita El mister Mala mía por llegar Salga al salón Es que estaba haciendo algo Estaba haciendo algo De rodando Maldita si es la madre Estaba fumando Con ellos vacilando Después los monchis bajando Porque yo estaba fumando Dice Dice Ni le canto 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 Una, dos, tres Otra vez en la music Música atrevida también de suerte la music Sabes que te fueron carolines cruzi Sabes que lo que están matando Es la music Y como dice que fue Dice Pa que me suelten la busi 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 En este negocio estamos en la élite No me digas que tu eres élite Tu tienes tremendo Q Como el de Jennifer López Par de patas, par de toques La nota no se baja hasta que yo te lo choque Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta 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 Meta, 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 Met Yo le doy, yo le doy, yo le doy Oye, la kid, súbela ya Me quedo, 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 me quedo La disco bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perra. Bailoteo, saciar tus deseos, eso perra. Bailoteo, mezcla con fumeteo, tú me, tú me, tú me, tú me, teo, teo. Bailoteo, saciar tus deseos, eso perra. Yo soy tu perro con mis perros chulitas, la dinamita en la calle ropa se quita. La abusadora, la pelorita, la señorita que grita, eso perra, dile que vieja fue corte, que te guste el azote y los caballotes, añar en bote, andar con escote, vi también. El masacó. ¿Qué pasa la disco? ¿En el territorial? A Juan, go, go, si hearts por la calle PAT! Lo que veo en Red juegos es que sólo NO ME racing se場, LO ME webpage tu, amos Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, El jefe de la tribu, desde que no se vieron el hibo, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, soy orácula guay, el de los piques, por el mi girl y girl vive así que. Alineados los planetas, señores, esto es de nosotros. Si lo pillo, si lo pillo, si lo pillo, 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 Si lo pillo, 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 pillo el momento con música suave mueve tu cuerpo y pone en práctica todos tus movimientos entonces seame tuyo y bailame pegadito hazme lo que tu quieras que yo soy tuyo torito paga la difícil dale madame un gatito digo me conformo aunque sea solo un ratito seguimos educando a los incrédulos estos son los menores quítate en la ropa lento, 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 toma tu tiempo, tiempo, tiempo en la ropa lento, 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 toma tu tiempo, tiempo, tiempo germa y ya en la ropa lento, 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 lento toma tu tiempo, 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 tiempo En la ropa lento, lento, lento toma tu tiempo, tiempo, tiempo pa' que me calientas pa' que tú me pi concerts me. Justine y ccemos mami sí forestillami rough it up, touchyolds will man tumble it up Take my baby, sorts the top and me by yourself champions Bake the寄 to baby you should be giving it up Give me the love, give me the touch Only thing I be thinking of to fit inside you like a glove Puts on wide up, give me theingle on hold S unfolding from the over at time Eva Frye qui make itано but find time, Yala Jump and grind up, give me the good time, Yala Love you a designer, you only bas No te enterabas en la macana, que te ilundía hasta las 3 de la mañana. Qué te quiero hacer, qué te quiero dar, como en los tiempos de funeral. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo parabas cuando me bailabas. Palabas en la macana. Pa' atrás, 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 pa' atrás. Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Voy sin miedo, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Otro episodio de~! Nunca estás tu amiga baby, dame la razón Pa'l rizón les voy a meter bien cabrón Como yo no hay quien te rompa De cualquier forma Acómodate cerca de tu amiga Acómodate cerca de tu amiga estas dos amigas vengamente bien cabrón lowers lo que nunca me interrumpa tarptomiga Me diga que me digas. DJ Koppi. Másacrando los rímites. Tena, Alka, O.K. Daddy, masacre. Másacre, ella quiere que la cojo con la ponte en arriba, tumbó a mano como enseguida, demostrando en toda esta que yo no soy lo de una avenida. Yo no me equivocado, cualquier pista yo me acabo. En el momento más preciso se atreva a trabajar conmigo. Pues ella se convierte, su misala contra el juguete. Hago que se encaje como un perreo, saltaje. Tengo que ella se convierte, su misala contra el juguete. A poco que se encaje como un pendejo salvaje Mi imagen, yo te rompo todo Sabes que tú eres mi supercampeona Eres mi titana Seduciéndome como una gitana Te pones pornográfica Bien rápida Cuando se trata de sexo Una diabólica satánica Como te encanta la taga más Así que chúpate los dedos más Y eres un perrito Arcángel del abierto Como un perreo intenso Que controla el universo Tú eres mi barbichula Sí, sí, sí A mí me canta como tormenta Ronji, voz en la vida T bate Compete Tony, Tony, Tony Vetele, vetele Traz, traka atras Va, 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 vaa Juan hombre Vetele, vetele Traz, traka atrás Traz, traz, traka atrás Traz, traz, traka atrás Traz, traka atrás Traz, trae, traka atrás Vem, vem, vem Dag, vem Dag, vem Dag, vem Dag, vem Dag, Dag ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!